Música Para esta belleza hermandad el día 23 de enero de 2020, en la ciudad de San Fernando, parroquia de San Servando y San Germán, se aprueba que la presentación del cartel de la salida procesional del domingo de Rambos de 2020 sea realizada por don José Miguel Velázquez Muñiz, acto que se llevará a cabo el día 7 de marzo de 2020 en la parroquia de San Servando y San Germán. Sergio. La fotografía que ilustra ese cartel es obra de Fernando Fosati Aragón, nacido en San Fernando hace 38 años, es un reconocido fotógrafo cofrade, además de ser el Mar de las Hermandades, Desprendimiento, Tres Caídas, San José y Pastora, todas aquellas de nuestra localidad. También es fundador de una asociación de fotógrafos cofrade y leyes, y colaborador de la web en la pasión desde su creación en el año 2001. Su extenso palmaré fotográfico comienza a tomar forma desde el año 2007, cuando una obra fue la encargada de ilustrar el cartel de la Hermandad de Emprendimiento, la cual ilustró para su salida extraordinaria con motivo del 25 aniversario de su fundación. Desde entonces, su instantánea ha ilustrado una innumerable cantidad de carteles, a nivel local, provincial e incluso nacional, además de haber recibido numerosos premios en distintos concursos fotográficos fuera del ámbito cofrade. Entre distinguido currículum podemos destacar que Fernando tuvo a su cargo, con una obra de suya, el cartel oficial de nuestra Semana Santa en el año 2013, así como haber conseguido el máximo calarón de los concursos, imágenes de la Navidad de Andalucía, ningun crucifio organizado por las hermandades de Veracruz a nivel nacional, así como imágenes de la Navidad en España, pertenecientes a la Federación Nacional de Belenichas, estos dos últimos en el año 2013. En lo que a nuestra hermandad se refiere, Fernando obtuvo el primer premio de los centámenes fotográficos, humildad, paciencia y venas, en sus tres primeras ediciones comprendidas entre el año 2013 y 2015, además de serlo en el celebrado en el año 2018 y en la presente edición, cuyas obras acabamos de descubrir. A continuación vamos a proceder a presentar al vocero. José Miguel Velázquez Muñe nació en San Fernando hace 57 años, casado y padre de dos hijas, ambas hermanas de nuestra corporación. Forma parte de la nómina de las hermandades de la Cengido, Puerto y Veracruz. Nuestro presentador destaca por su vinculación al mundo de la carga, siendo socio de la asociación Jóvenes Cargadores Cuflades, con la que ha aportado durante buena parte de su vida un destacado número de pasos, en lo que entre se incluyen los de nuestros titulares, el palio de María Santísima de las Penas y las andas del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia. Además, ha sido acapatada de las cuadrillas del Santísimo Cristo de la Aspiración, María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada, María Santísima de la Salud, Nuestra Señora del Carmen Coronada. Además, además de todo, es bien sabido. Es bien sabido, cabe recordar, que José Miguel cuenta con una dilatada trayectoria como saltador, ya que tuvo a su cargo los pregones a María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada, y el de su querida asociación JCC, en los años 2008 y 2008, respectivamente. Además de haber llevado a cabo la presentación del cartel de dicha asociación en el año 2009, cabe destacar, en el año 2018, nuestro vocero fue designado por el Consejo Local de Hermandades y Compradías, para presentar el cartel oficial de nuestra Semana Santa, en el cual estaba representada una obra pictórica del artista y leño Juan Cero Vargas. Sin más, cedo la palabra al presentador de la octava edición del cartel Humildad, Paciencia y Pena, José Miguel Velázquez Muñoz. Gracias. 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 Parceláneo. Con tu permiso, Padre mío. Sea mi presente, que leíse mamagra. Hazte presente esta noche, Padre nuestro, que en la vida te hallas. Señor de humilde estampa tú que sabes lo que siento que indaga mis amarguras y escruta tu mis adentro sea por siempre tu nombre santificado porque tú eres el camino auxilio del que te añora porque tú eres el sendero refugio del que te imploro hazte presente Señor de estampa paciente con la mirada perdida tu oscura pena se asienta ante el cali de tu miedo y con el aje por testigo la nostalgia se reduce y se convierte en calmante donde amasiguar la pena al contemplar tu semblante y traes a nosotros ese es tu reino lleno de amor enchido reino de vida, de esperanza y verdad donde se haga tu voluntad en esta tierra mundana recelo que nos desvela consuelo del que se aflige amparo de quien te anhela esté presente esta noche Señor fiel a mí en las esferas dan soy nuestro pan de cada día el que da fuerza en el camino el que descanso en la fatiga el que nos sana la herida y nuestras dolencias mitigan y da igual no Padre perdone nuestras ofensas cuando nos onubila la impigia los refero y la prepotencia cuando jugamos inesorablemente en viperinas lanzadas haciendo el cambio del otro con nuestras lenguas desatadas hazte presente esta noche Señor y no nos dejes caer en la tentación de soslayar nuestras preocupaciones con banalidades y débiles promesas incumplidas al quedar huérfano de tu grandiosa semblante mas líbranos del mal tu Señor de infinita granza tú que eres norte y día salvaguarda de nuestra fe eres dueño y creador eres Padre el Redentor hazte presente esta noche Señor de bendita estampa no es ni muchísimo menos una noche sencilla en lo personal como muy bien sabes desde mi atriz percibo con gran pesar una ausencia por eso se lo pedí hazte presente Señor tu humildad y paciencia cuanto ofrecería por ver sentada entre ustedes a mi querida madre solo unos pocos meses se han cumplido de su partida hasta el reino de Ergo no será una noche fácil y a buen seguro que no solo para mí por eso quiero pedirte dame tu mano Señor esta noche lléname de interés y no permita que mis lacrimosos ojos emborrones y nublen esta simple línea sé la pluma que guíe mis besos bendice tú mis palabras y haz la fin de tu beso hazte presente Señor esta noche que sentir puedo la pena que a mí me ahoga a los estrelladores del duelo mi guía mi sufrimiento y la opresión de mi pez por rozar tu cara para depositarme un beso por eso quiero pedirte Señor el más perdón mi atrevimiento que voy a lanzar con mis palabras el más sentido de los besos a la parrilla de las penas es amable que en tu corazón lo delegue para que en tus lágrimas señora a mi madre se lo entregue la que asentió a sus hijos la que cuidó a sus nietos la que veló por la noche la placidez de mis sueños ese beso padre mío que a mí los cursos me altera me hará mirar al cielo y decir a boca llena perdona mi atrevimiento que sintiendo su presencia mamá está cara a cara con tu humildad y paciencia la que asentió la que asentió Señor hermano mayor, punta del gobierno y grupo joven de mi querida hermandad de humildad y paciencia Don Fernando Fosati Aragón, autor del cartel Señor presidente de mi querida justa lectora de la JCC Querida familia y amigo, cofrades, músicos, cargadores, señoras y señores Nos encontramos un año más, celebrando un acto que se ha convertido ya en tradición y renunciable como prelubio de la celebración de nuestra Semana Mayor Prolegómeno de la estación de penitencia de nuestra querida hermandad de humildad y paciencia Mi breve pero sincera palabra de gratitud a quien ha tenido la amabilidad de presentarme Gracias Sergio, gracias de todo corazón Y que nuestra bendita Madre y Reina, la Virgen de las Penas, te premie las cosas que de mí has dicho Y que vienen a aumentar mi responsabilidad Gracias, señor mayor y junta del gobierno Por este inmenso honor que me tributáis al ocupar este arrelo Pues habéis dejado patente vuestro acento y confianza en mi persona Intentaré no desfraudaros En el albor de la cuarema y fieles a nuestra costumbre La hermandad, mi hermandad Realiza la puesta en carrera de su pregón gráfico De esta forma lanzamos a la calle el anuncio de la fiesta de la primavera por excelencia Sin duda, un ánimo, importante Ya que un cartel es síntesis, invitación, expectación y además resumen de todo lo que acontece Expresión gráfica que suscitará en el espectador Viva de sentimientos que son el resultado de las experiencias que durante muchas semanas santas hemos adquirido El cartel, frente a la palabra concisa y precisa y las exaltaciones que en esta fecha proliferan Nos asaltará en cualquier lugar En comercios, oficinas, en el cancel de los templos e incluso en el cajón de los coleccionistas Por ello debe poseer la cualidad que nos zarandee interiormente Que nos detenga e impuya en un ambiente que no por extemporáneo nos resultará cercano y familiar Cuando la imagen se nos desvela como a nosotros ahora A cada cual le evocará un recuerdo Le sugerirá un momento y en esa capacidad de concitar estará precisamente la medida de su grandeza Admiremos esta maravillosa instantánea de nuestra madre María Santísima de las Penas Acompañada por San Juan Evangelista y María Magdalena Y más encaturada por don Fernando Zosati Aragón Que ha sido capaz de atesorar la suficiente paciencia para elegir el momento adecuado de luz La velocidad de obturación y el encuadre perfecto para conseguir el retrato Que ahora ha convertido en un proclama de lo que está por acontecer Nando, como es conocido en el mundo cofrade de la fotografía Es cofrade y hermano de las hermandades de prendimiento, tres caídas, patrón San José y divina pastora coronada Miembro fundador de la asociación de fotógrafos cofrades isleños Y colaborador desde sus inicios de la web Isla Pasión, allá por 2001 Admiro la dedicación y la fuerza de voluntad que conlleva Estar horas y horas en el recorrido de las hermandades Para conseguir detener en el tiempo retrato cofrade que reverbera Un instante de la liturgia de la Semana Santa en el reflejo de la isla Mi más sincera felicitación El cofrade debe asomarse al cartel y percibir en el mismo Un nuevo domingo de bendiciones y palmas De vítores y olivos, de brumas, de incienso, de soles, de metal, de madera De lenguajes musicales, de armónicos y de tono oval Dormingo, de mezcolanza, de aromas originados por la exuberancia floral De quejillos locales que surgen escondidos y dolientes cuando se lanzan vidrios Que el corazón aprieta, presagiando escalofríos Es la cadencia de un suspiro convertido en saena del alma a un par Domingo de quintineo, de borlas y caireles, de llantos, de varales y frezos de penitencia Domingo de mucha humildad y desbordada paciencia Es un cartel implícito y cómplice con el observador Mediante el cual, y a través de la seducía del alma Oímos ya, como llega, la luz de ese palio Que no sabemos cuándo llega, ni cuándo se va Ni por dónde ha venido, ni por dónde se ha marchado Pero su sola presencia Nos protege, consuela y alienta Luz que alumbra el interior del alma La luz de la presencia en el alma La luz de la resurrección y la vida La luz que nos ilumina por las tinieblas mundanas Luz que proviene de ese andante retardo Donde oración se hace entre vecinos y compás Altar de la que es Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo Y esposa del Espíritu Santo Contemplo el cartel y no veo Sino un instante cofrade Que hace que rebose un sinfín de matices Sensaciones y recuerdos Que controlan las violencias de cada uno de nosotros Todos Atesoramos Singulares vivencias de estos momentos Que incluso pueden llegar a ser enelarrables Porque están tan celosamente guardadas en nuestro interior Que no es fácil desgajarlas para sustralar He tenido la suerte durante muchos años De ser tus pies por las calles de la isla La suerte, la inmensa suerte de compartir los andares con tu cuadrilla Donde hiciste una mezcla bien proporcionada De juventud y veteranía De imprudencia y experiencia De fuerza y mesura y de locura y templanza Sentirme cobijado bajo los palos de tu paso Es lo más impresionante que como cargador me ha podido ocurrir He podido sentir como todo cambia Como todo es más reducido por espacio Como lo reducido se hace corazón Para superar la estrechez, el peso y la inculomodidad He podido sentir como en el reducido espacio de tu mesa El bello se eriza buscando la forma de encontrar hueco Entre un entresío de brazo y ojo He podido sentir el resinar de los barates en los tinteros Pidiéndose el mecido para aliviar el dolor y la pena O cantar la victoria, el triunfo y la gloria de la nada He podido sentir como las zapalinas resuenan con los barates O como repiqueteo de caireles, bolas y flecarías Acompañan con su mejor melodía He podido sentir como la hámfora Cuajada de blancas flores y breta de perfumes recorridos Y como esa candelería rebosante de luminosa acera Lumbra cada trepa y cimbrea a cada paso He podido sentir el césped del mecío y tus andales de reina Qué manera de andar, como si un altar se tratara Únicamente te doy gracias Infinitas gracias, madre Porque tanto gozo no cabe en corazón humano Y he de decir bien que por muy alta que la imaginación vuele Y por mucho que el corazón invade No podré encontrar respuesta alguna cuando ocupase Por primera vez celebra y la gloria al cielo se alza Y se oye la baja compasada y sin amasia que ningún compositor jamás escribiera Música de plata originada por el rítmico y cabencioso golpeo De volta a caer en el flequería contra doce balas de plata Cuyo intérprete son treinta y cinco cargadores Enmarado bajo tus palos pies de mi señora de suave caminar Y con mi ganda la rueda Quisiera volver a ti, a ese barrio ardileño Que el dulce es un chal de dorada Y sueña con ser el oro que a tu corona te agarra Ese barrio señora que te suspira y te llama Cuando las grandes fatigas te agarran a su garganta Aquel día, repelucos adentro a que no los espera nadie Nos recorre las entrañas cuando canta morosa La faeta que se envía, que ilumina los ojos Y el corazón me aprieta Esa faeta que llora, en que ciro adorizante Se arrodilla hace contra Ante el resplandor cegador de ese corazón de madre Que en el cielo caña ella, no hay lucero Que el lugar quisiera volver a ti Mientras la retina se graba nuestra ilusión soñada Esa nobleza que Dios quiso darle como mediadora Y como madre bendita, y como fuente de amor Y como visor de la luz, y también como consuelo A tanto dolor y pena Quisiera volver a ti, a las manos de tu mano Cuando cargada sobre la fe, más honda y sincera Se ve su piel callejón, con majestad el suprema Que hasta el tiempo se detiene Y ante la que el mismo amor se desvanece y se entrega Porque resistir no puede, el brillo de tanta belleza Quisiera volver a ti, al lubricante de la parte Cuando le va a ganar con el ocaso Donde la malcuna te ahoga a ese bendito momento Donde los ángeles lloran por deshacer tu plamento Mientras se besen, ven y lloran a tu candelería Con cera de tu quebranto y al compás de bombarina La isla de Padre Santo Quisiera volver a ti, cuando el gentío se te acolpa Y la isla se fincera, esa isla madre mía Que también quiero ofrecerte su devoción entrañable Que te va grabando reina, que te va grabando malo Y soberano te canta, cuando va a ser recogida A tu pena inconsorable, relicario y tu peana Rosario sobre la jarra Donde clavejele y azale a redujo su tremenda Y no dejes de mirarte Quisiera volver a ti, señora de mis amores Que hay tanta grandeza que tu cabeza se va Querido yo, aquel al que tu parieras El que de chiquillo en el templo se perdiera Aquel cuya humildad y paciencia rezando la mentira Y el que la Santa Cruz por mi pecado tuviera Ha descendido del cielo y se ha sentado En tu peana y mirándote a los ojos Recreándose en tu cara a los cuatro vientos Gloria a mi madre bendita, reina de mi sufrimiento Gloria a mi madre divina, de dolor traspasada Gloria a mi madre inmaculada, del consuelo y de pena Gloria a mi madre negada, refugio del que la llora Gloria a mi reina, Dios que salve, señora Por eso, madre mía Por eso, quiero pedirte a quien mejor que a ti Que si a lares un atifo de pena Conviértela en alegría Si oyes a un niño llorar, hazlo sonreír Si te llegan los lastimeros que ha ido y le ha hecho un enfermo Proporcionale el bárgamo curativo Si una madre te juzurra que ya no puede más Dale tu entereza a raudarle Si un padre quiere saber por qué ha recibido tan poco A cambio de lo que ha dado Otorga el herdon de la comprensión Por eso, quiero pedirte que concelas fortalezas En el desamparo y el abandono en tantos y tantos lugares De este mundo lleno de desesperanza Que seas la expectativa en la impaciente cola del paro Y seas la luz en el sórdido y tenebroso mundo de la droga Por eso, quiero pedirte a ti, madre mía Que seas el cruel de esa manera Que zurca los bares del miedo en busca de un mundo mejor Que albergue tu salud en mis hermanos y amigos Donde mora la siguiente enfermedad Por eso, quiero cantarte Ahora sé, porque te quiero Mi adorada soberana Nuestros ojos solo encontraron Ya nunca podré olvidarte Y tu nombre, repito con orgullo Por el amor que siento admirarte No aparte de mí tus ojos Reina inmaculada Luz que ilumina mi vida Y alumbra mi madrugada Porque la luz ha escogido tu rostro para mirarse Y entre inciendos y promesas He creído, señora Con ti quiere quedarse Por eso, quiero cantarte Oh, tu cebija bonita Señora de mis anhelos Madre bendita señora Con mi voz emocionada Cuanto te quiero, mi reina Joya secreta de luz Que en nuestra isla se guarda Primor de la filigrana Donde la faz se desvaya Porque le cuesta morirse En tu luz enamorada Por eso, quiero cantarte Que tú serás siempre señora La ácuma e inmaculada Eres puerto de bonanza Eres cauce de armonía Caricia de las caricias A fin de la tierra mía Y te vivo Y te repito Que tú serás siempre señora La suprema y soberana Y por ti pierdo el sentido Y hacia mí se va mi ansia Y por ti me vuelvo loco Cuando pienso en tu mirada Por eso, quiero quebrarte Aunque quebrarte mi garganta Madre reina y soberana Aunque el alma que te aclama Te doy tu amor Todos días De la noche a la mañana Por eso, quiero cantarte Tú que fluyes Como un torrente Por el cáncer de mis venas Y es tu nombre La premisa Que a mí me quita las penas Y porque te quiero tanto A mí, bendita reina Yo te termino cantando Que bendito sea tu semblante Y bendita tu belleza Y bendita tu hermosura Que si la pierdo prefiero Perder en la noche oscura Y bendita sean tus manos En las que prendes tu pañuelo Y ese rosario de cuinta Con el que todos estamos Estas manos dedicadas De jazmina y perfumada Manos que han vencido a Dios Y en pregantaban ganas Que bendito sean tus ojos Y bendita sean tu cara Y bendita sean tu seno Y a todo Dios Albergada Que bendita sean tu reina Que sea por siempre alabada La madre de nuestro Dios Y nuestra madre adorada Y mientras se quiebra mi voz Y mi garganta se seca Y mis ojos te iluminan Y mi entraña se abierta De repetir sin descanso Que tú sigas confesado Que tú eres guapa y bendita Guapa y bendita Por todo, por todo Cuatro O sea Buen acto ¡Gracias!